Y dentro de las actividades organizadas con motivo de la celebración del Día del Libro esta tarde se presenta en la Casa de Cultura el libro El Indiano de Turrúncún a cargo de su autor Agustín Tejada. Se trata de una historia de misterio e intriga en la Rioja de la Segunda República, en la que el amor, la venganza y la traición están presentes. El Indiano de Turrúncún nos sitúa en Préjano en el verano de 1935, villa en la que aparece colgado de un árbol afranio, el tonto del pueblo. Préjano es un lugar tranquilo en el que nunca pasa nada y que vive bajo la mano opresora de don Fausto Saldaña, el cacique de la comarca. La Guardia Civil comienza a investigar el extraño suceso y su mirada se posa sobre Casa Arcalís, lugar de residencia de don Melitón Miñambres, un adinerado indiano recién regresado de las Américas e instalado en la vecina aldea de Turrúncún. Nacido en Castejón y actualmente residente en Tudela, Agustín Tejada, nos sumerge a través de 416 páginas en una historia de aventuras, en la que no faltan los crímenes, odios, secretos y venganzas, en una trama bien construida por el autor. La presentación de este libro en Arnedo tendrá lugar esta tarde a partir de las 8 en la Casa de Cultura.